Las armas de vanguard están rotísimas, o sea, las clases que son específicamente para estar rotas están rotísimas, la STK, la NZ, que son rifles de asalto, están bien rotos, la BAR, ni se diga, la STEN está bien rota, la Type 100 está bien rota, que se hacen ahí. ¡Ah, chabrón! Una, una, atrás de mí. Mi control está... ¡Vamos! ¿Qué? ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! Está conmigo, 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 conmigo Crackeado Tire varios, tire varios, tire varios, no sé dónde están Aquí atrás, aquí atrás está, tirado Donde están los demás, Mario, te los marco Ah, de hecho tenemos IVV, en el supply, en la recompensa del supply, lo veo Ahí está No sé dónde me apuntaron, los de abajo No sé dónde Marking AR No tiene balas, está cagada Ya lo vi Ya tengo con qué pelear, güey Tengo tu marca, aquí estás, Marta Contacto La puedes quitar, abres el mapa y la quitas Ah, qué mierda El árbol, güey Deja El resurgente se termina Estás encerro Están sin cuidado Calma Para el Seguirá Ahora Pide Las marcas. Aquí. Nuestro nivel ya. ¿Qué estás moviendo como loca? Enemies de clúster strike. Cuidado tus manos. Se llama con maricones con radar. Blasador de radar. ¿Dónde está topo? Ahí vienen. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Frente, frente, allá. You've got gas inbound. Safe zone relocated. You've got gas moving in. Enemy UAV active. Definition on. I see enemy. You've got gas inbound. Safe zone relocated. You're losing ground. Moving. Victory. This is what you trained for. Stop it. No, wait. Sorry. Show me your camera. I'm going to eat you.